Hola, estamos en Chachilán, un sitio maravilloso. Me voy a callar un poco a ver si gritan los monos. Justo ahora no gritan, te estoy enfocando. No sé si se oirá, pero es tremendo. Es tremendo. No hay mucha gente, tampoco hace mucho calor. Es por ahí por donde están los monos. Voy a ver. Están muy, muy cabreados. Muy, muy, muy cabreados.